Los dos jóvenes y los dos chichones. ¿Cuento popular japonés? Hace mucho tiempo vivía en una aldea un joven que había nacido con un chichón en la mejilla. Al muchacho nunca le preocupó su chichón ni lo que pudieras decir de él. Era en verdad muy optimista y estaba ocupado en encontrar el lado bueno de las cosas más que el malo. Pero en la misma aldea vivía otro joven que también había nacido con un chichón en la mejilla. A diferencia del primero, tener un chichón lo enojaba mucho porque lo consideraba un defecto y temía que la gente se burlara de él. Y como cada año se lo veía cuando se lavaba la cara, todos los días andaba de aquí para allá con un humor de perros peleando con todo el mundo. Un día, el joven optimista fue a cortar leña al bosque y como en medio de su tarea se largó a llover, decidió detenerse a descansar al reparo de las raíces de un gran árbol. Allí se durmió profundamente hasta que un ruido muy extraño la despertó en plena noche. Cuando abrió los ojos, vio que, a pocos pasos, unos demonios celebraban una fiesta. Al principio sintió un poco de miedo y se quedó quieto, espiándolos y oyendo el bullicio que armaban con sus cantos y sus danzas. Pero al poco tiempo, tuvo ganas de unirse a la fiesta, pues lo que veía le parecía muy divertido. Pero, entonces, salió de su escondite y se sumó al baile, y los demonios se sorprendieron al descubrirlo. Pero como brincaba y brincaba con tanta alegría, pero con tanta alegría, lo dejaron participar de sus festejos. Hasta que el primer rayo de sol iluminó el firmamento. La llegada de la mañana anunciaba que la reunión debía terminar, así que el jefe de los demonios le dijo al simpático joven Es hora de que nos retiremos, pero no queremos que este sea nuestro único encuentro. Nos gusta tu compañía, porque eres una persona muy agradable, de modo que te esperamos aquí hoy mismo apenas oscurezca. Y para asegurarnos de que vendrás, voy a sacarte el chichón que tienes en la mejilla y te lo devolveré esta noche. Los demonios creían que le gustaba su chichón y que querría recobrarlo, pero en realidad, el joven también estaba feliz sin él. Y así volvió al pueblo a contarles a todos lo que había sucedido. En la aldea, el otro joven que había nacido con un chichón escuchó la historia con mucha envidia. Pues su espíritu amargo le impedía compartir la felicidad del vecino. Y como no soportaba esa especie de enorme grano que tenía en la mejilla, decidió ser él quien acudiera a la cita para que los demonios se la sacaran. Pero cuando el segundo muchacho, achichonado, llegó a la fiesta de los demonios, su mal carácter no lo dejó disfrutar de la fiesta. No pudo bailar ni divertirse y demostró su desagrado cuantas veces pudo. Los demonios, a quienes todos los humanos les parecía iguales, creyeron que se trataba del mismo joven de la noche anterior, que se había conseguido un nuevo chichón. Y como notaron que en esta oportunidad estaba de disgusto, se molestaron mucho. Entonces, el jefe de los demonios le dijo. Hoy no queremos que participes de nuestra fiesta, porque no lo mereces. Has sido muy imprudente, por eso te voy a devolver tu otro chichón, para que te vayas de inmediato y no tengas ningún motivo para volver. Y de un golpe, le plantó el chichón en la otra mejilla. Y así fue, como el joven malhumorado, se quedó para siempre con dos chichones, por culpa de su mal carácter y su falta de optimismo. Fin